esta tranquilidad que hay aquí ahorita no sé prácticamente por eso contaminan pero bueno ese sonido vamos a caminar un ratillo por la playa todo es malecón fechas a nadar aquí solo es radioactivo y 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 ¡Gracias! 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 No puedes ver todos los cajoncitos están tomados ya que de verdad la gente busca sombra si se dan cuenta aquí no hay ninguna sombra ni nada más que esos cubos que saben pero debieron haber puesto más todos están tomados hay gente adentro un parque de ¡Suscríbete! Y aquí ya comienza la playa regular, donde ya la gente se puede meter en esta otra parte del malecón. Esta es la plaza del migrante. Esta es la plaza del migrante. Felicizooff de la caratedHayti. Haciendo tramo, la pel� Medir en esta plaza del migrante di studentije. Gracias.